Una noticia que dio la vuelta al mundo, apenas se supo, tiene por protagonista al hombre de Pelotón, de Wall Street, de Spin City y de Two and a Half Men, entre otros trabajos. Charlie Sheen, el popular actor estadounidense, habló en el programa Today, el programa de mayor audiencia de la televisión de Estados Unidos a propósito de su estado de salud. Admitió, anunció que es VIH positivo, exportador del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana causante del SIDA, desde hace cuatro años. Un anuncio que pone fin, por un lado, a los rumores, esto por un lado ayuda a disipar todo lo que tiene que ver con el estigma que provoca la enfermedad, pero también para frenar una campaña de extorsiones que está sufriendo, se habla de que este hombre pagó millones por sexo y a su vez que hay algunas personas que habían desconocido la enfermedad del actor. Él dijo, en estas declaraciones que hizo a Today, que siempre se cuidó y que siempre fue honesto con sus parejas a propósito de su estado de salud. Dice Charlie Sheen, ahora tengo la responsabilidad de mejorarme, de ayudar a más personas. Decía algo muy interesante a propósito de esto de poder ponerlo en palabras, que es VIH positivo, que sentía que tenía un peso enorme por no hacer pública su condición. Creo que me libero hoy de esta prisión. Un anuncio que ha dado la vuelta al mundo es VIH positivo, el actor Charlie Sheen.